Eh, nuevo viaje Hostia, ¿estás muy fuerte o no? Wukon es un mito chino Wukon es un dios chino El dios del mono Wukon es una historia legendaria japonesa A ver, gente, ¿japonesa o china? Hombre, esto parece más japonés, ¿no? No Sí, ¿no? Esto creo que es más japonés, las vestimentas Chino, chino, no, mira, porque me he equivocado No he sido muy experto en chino o japonés Oye, muchas gracias a los kings por el Prime Tengo ganas, gente, de este juego, eh Esto de primeras, eh Yo no he empezado nada, gente Esto imagino que era la historia Yo imagino que soy este chino Bueno, perdón Bueno, no Está bien decir que soy chino, ¿no? ¿Soy un mono chino o no? Ay, 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 ay Se ve muy bien, ¿no? Parece un puto vídeo Eso serán los poses finales En la azul será el pos final ¡Ay, ay, 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 ay... ¿ikka Está guapísimo Lo que no me sé No tengo ni idea De Lo que he leído en el chat Lo que he leído en el chat Un poco está inspirado Hostia Oye, podrían poner un poco más grande Dos putos subtítulos, ¿no? Lo que he querido fue una vida en mi montaña Fría de ti y tus propiedades Los propiedades Los altos no confían en mi Lo entiendo Y ellos envían a ti y esos Knuckleheads para me Para obedecer y servir de una vez más Lo entiendo Y eso también Pero lo que no entiendo es que no puedo cambiar Tú ¡Bastos! 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 Yo no sé nada de juego Nada Gente, no puedo cambiar El idioma en mitad ¿No? ¡Bastos! 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 Que me llame Monki, tío ¡Ah, ya me gano ese tío! ¡Bastos! He chingado, eh? Hay que pelear Tú eres uno de los tribunales, no tenemos que resaltar a la violencia, ¿cómo es que te bendas las piernas, admitas las malas, y nos podemos poner esto detrás de nosotros? Todos estos años, excepto por ese pego, eres el que habla las más altas, bueno, estoy entretenido. Pero, hablando de entretenimiento, ¿sería no ser divertido si me despegue tu ojo extra para mi snack y te permito tomar cuidado de ti? Porque me odio dejar que te pierdas como me matare a cada mongrel del tribunal. Los de abajo, los de arriba, y ese malo negro de tuyo, ven conmigo, todos de ti. Yo no sé jugar, yo no sé jugar, fijar objetivo con el... Pero un momento, yo estoy jugando con el mando. Yo estoy jugando con el mando. No con el ratón. Yo no estoy jugando con el ratón. ¡Ah! ¿Que yo quiero jugar con el mando? ¿Esto qué pollas es? Lleva en todo idioma. ¿Diálogos en inglés? No, en chin. ¿Esto tú o sí? Eh... Tipo de mando, tipo B. No entiendo gente, ¿cómo puedo hacer para que funcione el mando? ¿Cómo activo el mando? Pues no entiendo. ¿Encenderlo? ¿Se está puesto? Tienes que pedirse al mando. Mando, me gustaría jugar con mando. ¡Ah, mira! Tipo de mando, tipo B. Tipo A. No, este es mi tipo de mando. Un poco feo, ¿no? Que digamos que tipo de mando son. ¿Y si mi tipo de mando se siente tipo A? Tipo de entrada. No sé, supongo que tipo A. Eh, vale. Aquí pone las cosas, pero me las explicarán ahora, ¿no? Ahora se ha tirado el mando. ¡Puño! ¿Pero me explican el ataque? Vale, salto a la A. ¿Y cómo pego? ¿No me explican las cosas? ¡Hostia, me está follando! ¡Olo, olo, olo! Te voy a pegar un folladón un momento, te voy a pegar un folladón. Me estoy poniendo un tontorrón ya. El giro de bastón es de 2. ¿Para qué quiero girar el bastón? Usar calabaza. Vale. Eh... Usar conjuro. Usar consumible. R1, sprintar. ¡Se corre a de R1! Eso me raya, eh. Tira R que tienes yazo. Joder, Enrique. Pose de estocada. Pose de machaque. Pose de pillar. No tiene sentido nada. Voy probando cosas. Es que no me deja en paz. No puedo pegar. Cabellos. Roca sólida. Inmovilización. Coño. No sé. A ver. No sé qué estoy haciendo. Vale. El cuadrado de Django lo pega. No sé qué estoy haciendo. Es más. No sé. Sí. Vale. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Y mi vida, yo soy mortal Esto no se que es La W1 Ostia, pero una cosa, voy a pillar Hay mucha coña gente que voy a pillar Hay mucha coña, hay mucha coña Hay mucha coña, hay mucha coña Esto es yo también Hay cambio de arma Hay Estoy sacando que va a haber mas cosas distintas Con esto, mira, cambio de arma Voy a morir creo Hay una barra a derecha, no? No entiendo muy bien No entiendo poco a poco cosas, pero Dismovilización Se quede reviento Ha caído por Agusti Abajo abre una cosa que no se cae Ah, solo lo estáis viendo un momento Solo lo estáis viendo, no puedo poner ahí la cámara La pongo aquí de momento y luego me decís No sé dónde se pone la cámara De momento la pongo aquí a ver Baja de los fuegos, está muy fuerte Coño, que rápido se baja Pon arriba e izquierda Continueda Vener. PorIO Ah mira, le he hecho esto, vale Ya... rendre poco a poco, eh Pero He hecho como corro Ah, mira, sí, corro O sea, una cosa tan bosa Aguanta una puta barbaridad, ¿no? Si este es el boss en principio Para que te poco a poco practiques el juego Me imagino que en ese boss no podés morir ¿Ahora qué es? Roca sólida Vale, esto es para esperar un ataque Concríptelo Este juego tiene una cantidad de cosas O sea, que juego más complejo, tío Coce de roca me va a pegarte Carga, carga el cuadrado Pero caray No sé cómo es Pero habla en chino para más inmersión Me he hecho de nuevo o no? No sé si me da su aposta Me veía bastante bien el juego Se ve de puta madre el juego Me da otra parte del juego más Y me da eso, pasó en media hora A ver si la cosa es Esos dos de primeras Ah, me transformo en pájaro ¿Qué coño? ¿Ahora soy queen? Un paro cardíaco ¿Qué coño? Hostia, pero se te parece una película de Marvel Me tienen jodido, eh Me tienen jodido, gente Me tienen puesto en chip ¿Qué coño? No se mantienen yet ¿Cuál es la empresa de juego? No es China, no es asiática en general, ¿no? ¿Qué es Disney? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! Oye, muy bien, eh Que metan aquí también a Ecuador Y a su gente Muy bonito, incluso social Chapo El mito de los negritos ¡Hala! Está diciendo... No, le voy a hacer más bromas porque si no... ¡Rowé! Pasamos estos dos meses, abrazo enorme, tío ¿Vomitir? ¿Pero hay que dar más historia todavía? Pedazo de juego sacado chino, fuera broma No, no, que tiene un pintón de la hostia Nubes negras, fuego rojo Yo leo gente, ¿vale? Porque sé que aquí hay un 30, 40% de gente que no sabe leer Va, a maldío Lo que pasa es que no sé si se van a explicar nada de cosa o no Hay mucha... Hay mucha info, tío Oye, me jode que estén tan pequeños los títulos, eh Los pongan más grandes ¡Hostias! Paraguay Hostia, van a haber muchos furros, tío Gente sexual Que enferme esto, tío ¿Qué coño? ¿Pero qué es esta forma de...? Fijar objetivo Rotar la cámara con R para cambiar objetivo Fijar la cámara con R Vale Parece que dijera consecutivo Uf, esto se mueve muy bien, eh Esto se mueve... Hostia, la cámara es muy rápida, eh Es para meterle como el efecto de... ¿Qué va? Hostia, aunque me estoy mareando Hostia, puta, me he mareado Pongo hueón la huea Bájale De volumen Está fuerte todavía, gente Baja de sensibilidad Ah, que se puede bajar Hostia, ahí está Muy rápida, ¿no? Yo creo Ah, esto es inventario Consejo de juego Cante daño, no Barra son de enemigos, sí Barra son de jefes, sí Desactiva el desenfoque de movimiento Te va marear Yo es que me he mareado Y no me he mareado nunca A ver, tampoco me he mareado mucho, pero... Desactiva el desenfoque de movimiento Nada más Igual le ha puesto a 4 En gráficos Nitidez de super muestreo Super resolución muestreo Está todo al ultra ¿Dónde está lo que me habéis dicho, gente? No está Desenfoque de movimiento no está Tío, alguien se ha inventado eso, ¿no? Un cabrón Desenfoque de movimiento Desenfoque de movimiento Qué raro Es verdad que me marea un poco, ¿eh? Debería estar en pantalla ¿Qué pantalla? Me está paseando Ah, aquí Ajusta la intensidad de efecto Desenfoque de movimiento A ver, lo he puesto en nuevo Uf, ahora sí lo veo Vale, está pesado ¿Me pego? Puño Una vez de dueña se hace ¿Y se opulso? Coño Mira, fijaros mi barra abajo Tengo tres barras Una en mi vida Porque me ha pegado una hostia Lo azul será el mana para habilidades Y luego lo otro es como lo que te canso, ¿no? Se me hace raro correr con el R1 Hostia, la cámara se mueve muy rara, tío Ataque pesado Ataque pesado cargado Ataque pesado cargado, mantén el no pulsado para cargar con más concentración Mantén pesado que va cargado para cargar Ataque pesado para cargar Consume vigor pero acumula concentración rápidamente ¿Y lo puedes dejar cargado? Ah, no No lo puedes dejar cargado Ah, se abre Me raya que no se ha Oye, pero ahora puedo cambiar si quiero, ¿no? Gente, pongo dos Dos de Ten Ring Puedo ponerlo, ¿no? Que correr sea esto Yo configuro botones para correr con la traca trasera Sí, mejor, ¿no? Voy a cambiarlo, creo, en un momento Emando Vale, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo cambio esto, gente? Tipo de entrada Eh... Este es el que tenía antes Tío, es que También cojo con el joystick Se me hace raro despegar con el triángulo Y el otro, pero bueno No se puede cambiar como tú quieras los controles Eso me parece un poco pocho, pero bueno Quase ya Potemple Quase ya Quase ya Quase, es el Día de las playas Quase ya Quase ya ¿Pienso? Quase ya Quase ya Quase, Mazg Quase ya Quase ya Quase ya Quase ya Quase ya Enrique está aquí Qué grande, enhorabuena Enrique ¿Dónde estáis? Está aquí Yo tengo un colega que fue a porro y está bien Mi colega Es uno grande, un momento Voy a probar rápidamente, gente Quiero probar en mando Eh, perdón Eh, mando, quiero probar Tipo A No Tipo B A ver este Y con este Hostia, me tomo la poción Y con este como corro A ver, me gusta más este, creo Me gusta más este Con este como corro Eh, sprintar al L Saltar, esquivar, giro de bastón Ataque pesado, ataque ligero Usar calabaza Que es lo que he hecho ahora Ah, solamente corro con el E de uno Así Bosque de dos Nada, tarda mucho el triángulo El triángulo me entiendo Ah, que coño, que lo he cambiado Nomás que cambie Hostia, one shoteo Se ve demasiado bien, ¿no? Igual es como demasiado rápido Porque si no Es extremadamente rápido Aún no estoy seguro de lo abajo de todo O fijaos y me barra abajo de todo Aún no estoy ¿Y la vida? Ahí no parece que se ha muerto, ¿no? ¿En qué dificultad lo ha puesto? No me ha preguntado ¿Cojones? No me hagas correr No me hagas hacer nada Un pajero, un mirón Me hagas bajar por ahí Me han pillado a un A un bolleu Qué dificultad no me ha preguntado Gente ¿Eh? Ojoto principal Le saca de la forma Te va a caer Vale, hay mapa Esto es inventario Bastante manera de sauce Me falta algo de cabeza Rareza 1 Canabaza vieja Que la canabaza que hace Detalles Pone R, pero Mi salud 300 Májica 200 Vigor, ataque, defensa Hostia Este es el tío, ¿no? Este es el primer boss Guardia toro ¿Dónde veo en vigor, tío? Merece la pena cargarlo No, nada Ah, lo veo abajo a la izquierda Hostia Hostia Juan Peter Pero esto se aposta, ¿no? Ah, me está enseñando los conjuros de inmovilización Esas cosas Pero, a ver, cabrón Esto me tienen que hacer antes del otro boss, ¿no? Me han puesto un puto boss Ya he aprendido todo Esto es como el tutorial Inmovilización, conjuros Un simple gesto de la mano Puedo encargar al enemigo en el sitio El otro boss Estaba deseado Para que te matase, ¿no? ¿Pero le maté yo, eh, o no? Si le maté hasta, bueno, le maté Debajé la vida, ¿no? Hasta que eso fue No, el otro boss No puede morir, yo creo Y esto ahora, ¿cómo es? ¿Tras fijar, puse a ED2? Vale Hostia, me gusta más así Coño, tanto para fallarlo Es que no sé para qué sirve el... No sé para qué sirve El cambiar el bastón de lado Esto es una copia mía, ahí, eh Supongo que para proyectiles Mira, esto No hace nada, pero Hace cosas El cuadrado El cuadrado me ha hecho una copia antes, eh Progreso personal y chispas Abrir progreso personal para respetar talentos Sube el nivel para ganar chispas Y consúmelas para respetar más habilidades y conjuros Las chispas no se pierden después de resucitar Las chispas no se pierden ¿Pero aquí no hay nada o qué? Se me hace un coñazo correr un poco, eh No me gusta que para correr... Ya sé Me quiero poner correr en L1 ¿Tiene sentido o no? Sí Ah, no puedo cambiármelo ¡Su puta madre! Me gustaría poderme correr en el... Me gustaría poder correr con el L1 Me da pereza tener que... Presionar el joystick, ¿sabes? Aquí hay algo Bueno, acostumbraré rápido El estilo por aquí no sé Es que no hay ni mapa, creo Bueno, a... ¿A de start? No, a de start es lo mismo que esto Sí, es lo mismo Ah, mira 32 más... Bueno, arriba 3 más 32 No sé qué es Una cueva O un guardar ¿Qué es eso? Un fumeta Ofrecer incienso... Ah, sí Incienso, claro Un puereta media, chaval ¿Tiene un mechero? Ah, esto es como para guardar, ¿no? Los puntos de gracia El estado que me tengo estado Llena de cabeza De mí que también aparece Establece conjuros Y reavive chispas Tienda, comprar o vender ¿Qué puedo comprar o vender? Medicamento ¡Hostia! Ahuyenta mal Reducción de daño Estado de quemado Me gusta que te lo explique También, tío Fabrica armaduras Era buena medicina Ok, vale Entiendo un poquito El flow Ahora mismo, ¿no? A ver Progreso personal Revivir las chispas Mejora Mejor trazar Tu propio camino Que de tales depender Habilidades Y poses de bastón Adquirir nuevas poses Perfecciona tu dominio Y mejora la concentración No comprende nada Se va a gastar en apuesta Hostia Vigor Arte marcial Y supervivencia Vigor Domina la arte De esprintar Y esquivar A la vez que conserva El vigor Para mantener Traje en combate Artes marciales Hostia Hay muchas cosas Es fundación Pose de bastón Misticismo Claro Ahora mismo Aquí no hay guía Ni hostias Aquí es todo Quien sepa Esto es probar Me mola Que sea todo probar En verdad Domina el arte De giro de bastón Para fortalecer La defensa En ataque ligero Con el fin De consolidar Las habilidades Avanzadas Sobre una base Sólida Esto es más agresivo ¿No? Y supervivencia Pues Extremidad de fuerte Ah no Que animeta dentro Reduce muy realmente El coste de vigor A esprintar Este me gusta Y me queda otro Todavía Hace que las primeras Evasiones Sean más ágiles Y flexibles Pues no supongo Que también es buena ¿No? Me gusta más gente Poder esquivar Que correr Yo creo Vale Esos son los guardares Este va a ser Como el que va Siempre conmigo Toda la partida Supongo No sé como se llama Joder Gente que pueden No entiendo un nombre Enrique o no Es que me parece Un poco insulto La verdad No te voy a mentir Porque esto Es un personaje Pero Que sea Enrique Me raya ¿Sabes? Juan Piterbi Tú sigue mi voz Me ha dicho Que la transformación No es para siempre Y tengo que llegar O un castillo O un castillo Creo Uf Le llama a un necro Tío Hostias No sé para dónde es Mierda No me deja subir No me deja subir A ver si me deja subir Se ha cagado Hostias Voy a morir Gente ¿Que no me deja subir? ¿Era por ahí o no? ¿Dónde coño voy? Me voy a morir Me caigo Dos ondes ¿Me cargó el cabezón? Es que no se ha dado Un toque Tiene que seguir la voz ¿Pero qué voz? ¿No hay ninguna voz? Me mata a este tío Hostias Hostias Hostios Este no es de mi nivel Yo creo No tengo más Calabaza Si tengo más No la tengo Ya no tengo más Oye ¿Me ha metido un collador En el otro? Se va Ya Vale No sé por dónde es Para coñas Vale Por ahí Obviamente no es De hecho Será por aquí ¿No? Ah pues sí Realiza un giro de bastón Ah Para bloquear Proyectiles enemigos Hostias Hostias ¿Es bueno o es malo? Otro mono Tu puta madre Rafita de mierda Soy moreno por el sol Yo tengo pociones Que me da vida Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Pero gente Es un boss Que se aposta Para que mueras ¿Ves? Ahora verás Que parte de la historia Pues no Hostia puta Tengo que matar a ese boss Hostias Cambia de calvaza Tienes una mejor ¿Eso es real o no? Como te llamas Dani Carvajal No sé a qué punto Me puedo fiar o no Es por ahí Va Es que gente Aún no me sé bien Ni cuándo Bueno Es que obvio no He sido un first time Como todo el mundo Ah mira Me he quedado sin Va Voy a reventarle ahora Voy a reventarle gente Es que hijo de puta Me pica Como te congelaba Así ¿no? Oh Si venga Hostia Hace siempre eso Hostia Hace también Uh Pero que me ibas a ver eso Estaba curando Pues puta Hostia Ah pero Lo he matado ahora Uh Hostia Este juego va a ser muy complicado Je No sé ¿No puedo pegar? Ahora Ahí Petrificado Hostias Hay un total De 58 bosses Y este es el más fácil Teo Eso de comentarios Totalmente innecesario La mitad de comentarios Sobra Me está follando Sí pero coño Eh Cúrate ¿no? No tengo más curaciones Creo Vale Bueno a ver Le he bajado media vida Ahora me lo cargo Me va a esperar Para congelarle Cuando vaya a entrarme No hace falta cargar El ataque cargado Mete de básicos Y cuando tengas la barra llena De abajo a la izquierda Le metes el tocho En un momento Me ha dicho esto Que tengo uno mejor ¿No? Viajar Descanso Proceso Obsequio del pionero No sé que es eso No reservo Viajar Otra parte Vale nada Tenías una cura más Eh ¿Cómo sé cuántas curas tengo? ¿Dónde puedo verlo? Nada de que Ibai se lo pasó Nojita la primera Esa es la calabaza Lo de abajo a la izquierda Eso que está lleno Luego se ¿Dónde estoy? A por ahí La cabeza La cabaza abajo Se va Vaciando Vale, vale, vale Va, pues otra vez Este boss Otra vez Va Esta vez muere Quédate a puta boca Hostia, se me ha dado ¿Qué pasa? No sé cuánto... Si mantienes cargado en mitad del combo... Haces parry ¡Eh! ¡Me ha dado batillazo! Ah, tengo otra poción Me estoy comiendo polla, eh No estoy focus ¡Eh! ¡No pega! ¡Ay! ¡Me estoy... Me estoy... Me estoy equivocando a botar No estoy ni a hablar, tío Estoy nervioso ¡Hostia! Estoy rodeando, eh Vamos a ganarle A nuestra vida Joder, tú, vaya follada Vale, no, pero esta ha sido muy mala mía, eh Pero porque es que me está haciendo muy raro Después de jugarme en 60 horas de ten ring en dos semanas De repente cambio dos botones de correr, de no sé qué, de bla, bla, bla Y no puedo hacer nada, tío, para ello Pega de básicos para cargar ataque cargado En vez de dejarlo presionado Pero eso he intentado, pero mis básicos no hacen nada de daño, ¿no? Son como inútiles Me voy a fijar ahora en eso, vale, de pegar ligeros Voy a pegar puro básico Y voy a fijarme en la barra a la derecha Que no me estoy fijando nada Voy a echarlo, en verdad Va, 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 va Oye, los otros streamers han muerto en este primer boss, ¿o no? Ve cargando a barra con estos NPCs No, responde en serio Ibai no ha muerto No te hace, cabrón Tengo que cargar la barra O sea, cargo la barra y ahora qué Estoy quemándome, estoy quemándome, estoy quemándome Ahora ¡Hostia! Si sé que es obvio, pero que no sé cuánto tarda el otro No te hace, cabrón Vale Ya me va bastante mal, coño Sufrido igualmente, eh Vale, pero entonces, gente, cuando cargo Oh, un arma Ah, Espíritu Petro 706 para su nivel, eh La furia bestia se intensifica Con cargo brutal el fuego atiza Transformate en un Kuai lobo E inflige la maldición de calor a los enemigos con cada ataque Es un conjuro El de los Los armas inespreciados de los Yao Kuais A menudo poseen obsesiones remanentes de sueños fallecidos Obtenen a su otro gravidad adquirida Cada transformación tiene sus propias fortalezas Por lo que merece la pena experimentar con ellas Las transformaciones consumen fuerza continuamente Y requieren que se viene mejor para iniciarlas La derecha Al usar conjuros durante la transformación Se agota aún más la fuerza Y al acabarse por completo Se revertirá la transformación automáticamente A continuación La fuerza se recuperará de forma gradual Tocar la campana Este juego es ad, ¿verdad? No, a mí no me están pagando al menos Cuando me paguen lo tiré tranquilamente Lo tiré ad Y ojalá pase pronto Pero no No me están pagando Simplemente es un juego que ya me dijiste hace tiempo Que... No me han pagado la guardia Vengo de ahí, ¿no? No sé Simplemente es un juego que te hagan de jugar, ¿verdad? Me ha hablado bien de ellos Reconectar Y me dijiste que... Bueno, no sé Vi que era como flow... Flow... Dos souls Obviamente un poco distinto Porque como se está viendo Yo he entrado por aquí Pues es por ahí Cambia la calabaza ahora Pero ¿cómo he cambiado la calabaza? Y sobre todo Aquí hay un guardar cerca, ¿no? Pues yo estoy jodido Hostia, un golpe de vida ¿Todo un guardar? No hay nada por ahí ¿Estos son flows, eh, Kiro? Pues sí Tengo que volver Me tengo que ir Al rato vengo a ver Y resubido Dale Polito Polito loco Debo irte Y pelearte con el cabezón O sea, pero el cabezón Parecía más complicado que este Tío, estoy jodido Estoy sin vida Estoy a un golpe de vida Bueno, joder Y ya está Chispa dos Coño, eso es chispa, tío Estoy a un golpe de vida Mi amor Y si paso de él Cúrate Que no tengo curaciones Por aquí Tiene que haber un guardar Tiene que haber un guardar ¿No? A ver, yo quiero matar de gente Pero Al mismo tiempo Qué grande Álvaro Storm No está por ese Raider, hermano ¿Qué tal? ¿Qué ha estado haciendo? Eh, oye Tiene que haber un sitio Donde pueda curarme En verdad, donde me pueda andar Tiene que haber una Gracia, ¿no? Aquí estoy Me voy a morir Hostia, cómo mola Que el arquero pueda pegar A su mismo Oye, me pueden pegar En mitad de ataque, ¿no? Porque siempre que lo hago Se quedan mirando, tío Está injugable Ahí a las leyendas Eh, bueno Me he metido a jugar A ver, quería jugar a esto Después Para cerrarlo, ¿sabes? El stream Pero quiero jugar unas cuantas horas Me he metido ya A las cuatro partidas Porque Eh, han sido cuatro partidas De fefe Sin poder hacer nada Yo no quiero huir No quiero huir Me quiero curar Werdip ¿Crees que este juego Será candidato al GOTY? GOTY es Game of the year Eh, no lo sé, hermano Si he jugado Eh, 30 minutos ¿Cómo voy a saberlo? Pero, hombre Descanso ¿Esto seguro? Eh... Lo que no sé es Raviar chispas Tengo chispas Por ejemplo Tengo chispas ¿Dónde lo pone? Tengo dos, creo, ¿no? Esto me pide dos de dos No se puede despertar Esquivar Ya no interrumpe El combo de ataque digero Hostia Esto mola mucho ¿Pero por qué no me deja? Ah, porque me pide aquí dos puntos ¿O qué? ¿O qué? Oye, pero yo esto Ya lo hice antes No entiendo Ah, necesitas Toda la rama Ah, yo me sé Que te hay que elegir Entre uno u otro Oye, me ha dicho Que aquí hay un boss Me ha dicho Huyeme mientras puedas Pero no sé Si es para meter hype O si es porque No puedo enfrentar a nadie Todavía Eh... Si cruza esa puerta Ya no habrá vuelta atrás Hostias Yo no sé Si es una forma De decirme Que entre Y meter hype O Decir que no vaya para allá A ver, tampoco Veo por aquí mucha cosa ¿Qué bicho es? O qué tío es Hostia puta Link chupi Oye, pero vengo de un boss Y ahora me enfrento a otro Hostia Bueno, este juego visualmente es una puta barbaridad Madre mía Ah, tenía otra que no he usado A ver ¿Esto qué es? Por mi miedo Ufff Bueno Gatillazo Se está corriendo Ven para acá Poco hombre Coño Ojo, eh Este puede ser la primera Hay boca de la espalda Lo evo Lo evo Me he fallado ¡Ay! ¡Focan en culo! Suerte Hostia, que fue la más rara de pelear A ver, es parecido a los Souls, ¿no? Pero ¿Por qué has saltado una vez? Por decir, hostia, no he saltado una vez en este boss Madre mía Se muere ya, se muere ya ¡Sí, coño! Vale, que esté cargado abajo a la derecha, ¿qué significa, gente? Que esté cargado eso Me han dado chispa, dos Ahora que han muerto, ven a mi alrededor, eh El choque ha dicho a la segunda Ya no sé si me decía en serio, me decía en plan Troleada Mierda, ha hablado y no lo escucho Es que no sé chino, tío Si encuentro algo La recompensa merece la pena Cambia la cargaza ya en equipamiento ¿Cómo? Equipamiento Eh, me la pongo Calabaza vieja No tengo otra, tío Solo tengo esta 33,3% Hoy la máxima Me he puesto la mascarita Soy nivel 7 Diario, configuración Todo bien, creo No hay subtítulos para cuando hable de personajes Sí que hay Muchas gracias al Link por ese Prime Pero está en el pequeñito, tío Cuesta un poco verlo Se ve bien Si está atento a ello Pero si está hablando O está lo que sea También entiendo que ovo se tenga mucha vida Porque Hay como muchas transformaciones Y muchas cosas Tío, se me cansa el dedo de darle a correr con el joystick En plan Es que es un coñazo Correr con el joystick Oh Te das directamente Tienes que abrirlo, ¿no? Que mire luego En En la hoguera A ver, para la hoguera A curarme y todo el rollo Por aquí ya he visto todos los cofres Ya mataste al cabezón Lo saltó A ver, ¿puedo ir a poder ir a matarlo? ¿What? ¿No es aquí? Ah, es aquí Ya sé, es muy poco, ¿eh? Deberían poner algo que sea más Eh... Primero descanso Vamos por el gordito, ¿no? Progreso personal Establecer conjuros ¿Establecer conjuros qué es? Solo tengo dos, ¿no? Vale Eso es más de antes, supongo Rebar la chispa Tengo habilidades más Tengo dos más, ¿no? Aumenta cuando se agota Tengo menos uno ¿Cuánto? Y aquí me han dicho Obsequio de pionero Reservar Obsequio esto Obtener Obsequio obtenido Y ahora en el inventario aquí Calabaza vieja Calabaza de pionero Bueno Son 5,4, ¿no? Oye, ¿cuándo me curo? ¿Me pueden pegar o no? Estoy yendo ahora un momento para atrás Para matar al gordito ¿He entrado por aquí? Vale Es que hay que matar a todos los bosses, tío Los de los 40 y pico bosses ¿Era de verdad? ¿O alguien se ha inventado? Y si ando normal de repente Se recupera Hostia, muy rápido se recupera Más que si me paro, creo Este es gordito, gente No, 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 no ¿Qué va eso? Ya tengo que girar guamente Ah, pero el pierdo viene con el otro Uy, es un niño pequeño Que llora el pobrecillo Oye, le he parado el combo Hostia, se nos ha parado Lo que sea Hostia No me queda Calla No puedo quedar No puedo quedar Mierda He pegado demasiado Oye Puto enano, eh Puto cabezón Me juego un par de cosas Que tarda mucho en morir Que mueres Y no tienes la esencia De pum You died Que eso tiene más esencia En pose de machaque Puedes cargar ataques pesados Mientras corres También me jode que aparezca aquí Y tarde tanto en aparecer ¿No? En vez de aparecer Al lado del boss Bueno, es que este boss no es un boss Entonces, bueno Bueno, es un boss Pero pequeñito ¿No? Worded by Hay 89 bosses diferentes Total en todo el juego Bueno, con esto ya llevaría 3 ¿No? Puedes viajar Ya, pero me refiero a que En los bosses Así que sean bosses Moda Que cuando muera Te aparezca al lado, tío No hacerme todo esto Es decir Lo que sería La efigie de marica Oye Feedback de gente Bueno, claro Es que nadie sabe jugar Este juego Mucho, ¿no? Mira, fijaros Que me recupero mucho más rápido Cuando ando Es porque por el lore Nunca mueres Ya lo han dicho en principio, ¿no? No puedo morir En mortalidad Muchas gracias S.D.E.R. Por ese añazo conmigo Vamos a reventar a este enano Claro que la boca Cuál es que me ha pegado Qué injusta, ¿no? Esa tiene que me ha pegado Muy bien Buah, me estoy follando ahora, ¿eh? Estoy parando los ataques Hostias Pero qué puta mierda de fuego Se ha acabado Lo del de fuego Hostias Qué injusto ha sido ese, ¿tú? No entiendo muy bien cosas todavía Claro No sé cuándo acaba el de fuego Porque estaba pegando de hostia De repente he bajado Y nada, bajas de fuego Me he muerto del combo Y ni siquiera sé que me ha matado Porque sí que he visto Cómo me he pegado El punetazo ese contra el suelo Pero después ¿Qué me ha rematado, gente? La explosión ¿Y eso qué? ¿Hago lo salto? Es energía amarilla Hostia Este me ha jodido, ¿eh? Werdin La Zelen se ha tirado casi una hora Con este boss ¿En serio? A ver, yo me estoy riendo A ver, yo aún no he matado Pero yo creo que ahora me lo cargo Pero mete mucho este puto boss, ¿eh? Lo activas Y luego que lleva cierto golpe Se va Joder, iba muy bien, tío Hola A mí tomaron sin querer Hola Hola No, a verás tú Si también me ha caído una hora Va, me niego a morir en esta Me niego A morir Una vez más La primera cura Te cura todo Es la pasiva de la calabaza Gente, me niego a morir más Carga muchos ataques Explícate mejor Que use mucho el ataque cargado O que pegue mucho Estoy pegando mucho básico ahora Congelo algo cuando voy a hacer eso No lo gasté en principio Ya eso es cierto Pero es que lo quería gastar en principio Porque lo recupero rápido Pero claro, es verdad que Mejor Cuando vayas un ataque Tocho, ¿no? Coño, está meando chat Y casi me caigo por el suelo Va, también tengo cosas Me estoy meando, ¿eh? Lo mato y voy a mear No es coña, gente Voy a... Sé que me va a morir en este Porque me estoy meando Y no quiero... O sea, qué coñazo es correr Con el joystick, tío Va, lo mato y voy a mear Coño, me canto a ver Hostia No pensaba Yo pensaba que... No pensaba No pensaba ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? Ah, vale Vale, he visto Cuando esquivo Me ponía que hiciera un cargado Vale, esquivar Ya caen, ya caen Hostia Hostia No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mira, mira Es un puto man No me lo puedo creer Gracias. Eh... Cosas. Vale, quiero feedback. Me ha dado por el culo. Una cosa. ¿Eso se podrá esquivar con un salto o cómo se esquiva? O de esquivarte así, en plan, en el time imperfecto. ¿Alguien lo sabe o qué creéis que es? Lávate la punta, marrano. Me daba tu madre con la lengua. ¡Pruébalo! Gasta la energía con el de fuego. Ya, es que no entiendo el de fuego. Tiene una vida distinta. ¿El de fuego qué es? Si me mata el de fuego, ¿también me muero? ¿O se muere el de fuego? No puedo invocar más. No entiendo. ¿Qué pasa, Copi? ¿Cómo estás? Wordy, puso la ulti de fuego. Que no sé cuál es la ulti. ¿Qué pasa? ¿Yo voy a la미aza de fuego? ¿Qué pasa, Copi? ¿Qué pasa, Copi? подготов她. ¿Cómo se llama? ¿La pegan a usted? ¿Por qué? ¿No puedo mover? No sé qué pasa si me muero con esto ¡Otra! Tío, siempre que me cambio me pega un hijo de puta ¡Ostias! ¿Qué va a morir? ¿Qué va? ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿cuántas veces Va a matarme un puto? Tío, esto es lamentable, tío Es lamentable, ¿no? Oye, es lamentable ¿Y cómo te gusta más? ¿El del enden o este? A ver, de momento Mil veces más el del enden También es que no se puede comparar Yo he pensado antes Estaba meando y he pensado Tío, en principio en el enden Se me hacía incómodo el caballo Y no sé qué, bla, bla Y luego es la hostia todo Pues ya haréis muy guay Ya haréis mostrado todo muy raro, tío Lo esquive y el todo Es como que Como hay tanta animación Y tanto todo Como que no es tan claro, ¿sabes? Te pego, lo esquiva así Te pego y no sé qué Es como que es muy Todo enorme, muy grande Mucha animación Mucho Entonces se me hace un poco raro Visualmente Este es más increíble, diría Sí, sin duda Pero de momento Se hace muy raro De momento se hace muy malo, ¿sabes? ¿Quién te habrá dicho Que te vuelvas a matar a enanos? Ha sido tú, ¿no? No, no, pero está guay Te hay que matarlo Este hijo de puta De hecho, en esta de la recta Es un poco raro Algunas cosas Hay cosas como que no vale Es un poco raro Es que... ¿Qué es esto? Demora, ¿qué? ¿Qué pasa? Demora ¿No? Es que... No, no, no No, no, no No, no. No, no, no No, no, no No, no, no Oh, yeah ¡Vamos a caer! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vamos a caer! 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 ¡Tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Tío! ¡No me lo puedo creer! Una cosa... No tiene sentido, tío, este puto juego... Es una puta broma, ¿o qué coño? ¿Por qué? Es que no... No sé... No sé... No sé... Pega el suelo... Te pega en área a todo... ¿Cómo lo esquivo? ¿Y cuándo te...? ¿Cuándo va a hacer eso? No sé... Estoy flipando... Estoy flipando... Tiene que haber hecho 8 putas peces en un puto enano... Cabezón de mierda, tío... Un pedazo de enano es un normal, tío... ¡Hostia! Me acabo de tintear, eh... Busca primero el teleport que te hagas suelto... Ya, hay uno más cerca del anterior... Si salta te da... Es que no sé cuándo va a hacer... Es que hace muchísimos tipos de puños al suelo... El puño este que revienta todo... No sé qué diferencia hay con los anteriores... Hay veces que da el suelo... Y no hace nada... Otra vez te da el suelo... Lo saca... Otra vez te da el suelo... Y revienta todo... No entiendo... Pues ya... Está pareciendo... Tío, ¿por qué no corre? Hostia, me está jodiendo, eh... Me está jodiendo, eh... ¡No, no va a irse más rápido que pensaba! Uy... ¡Vaya, eso es más rápido que pensaba! Esto me quería curar justo Vaya hostia Vaya hostia Vaya hostia Joder Puto enano cabezón de mierda Eres un puto cabezón ¿Sabes por qué? Porque yo soy profesor Y lo... No se coge Tío, estoy a un golpe de... ¿Se ha quedado bogeado? Oh, ya lo he cogido Ya está Digo, me voy a matar el puto loco ¿Y cómo puedo viajar? ¿Cómo? ¿Tengo que viajar? Solamente en las... ¿Solo puedo viajar? ¿No te has perdido mucho? ¿Se ha quedado estancado? Tres primeros poses Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es que has estancado? Matarlos Entonces sí, me he quedado estancado Hostia, menos mal Casi me mata otra vez el puto enano Puto cabezón Los poses aquí van a ser jodidos Un poco putada Que tengas que invertir a un sitio Para poder viajar ¿Pero esto es un DLC de Eden Ring? ¿Pero del lodo o qué? No, esto es un nuevo juego Que ha salido hoy Bueno, esta noche salió Esta madrugada Que es Black Myth Wukong Se llama Es una especie parecida a los Souls Pero como estás viendo Pues más visual Más, no sé Ambientado ahí Muy asiático Y con más alto Invocaciones y movidas Mira, viajar Si eras Te pones a dónde quieres ir Ah, pero no hay mapa Ni siquiera Rayada que no hay mapa Fabricar armadura Me pide 12 ovillos De 4 Y voluntad Me pide voluntad Pero eso Habilidades Tengo nuevas O no Tengo solamente una Y esto me pide 2 No puedo Pero si pudiera Por ejemplo Hacemos la de estas ¿No? Cada nivel Tadento Aventa Si Y de giro Móvil Salud máxima Vigor Máximo Acá pone salud Creo Un puntito de salud Porque me abre en el culo Y aparte Como las pociones Te curan Porcentaje de tu vida Aquí no tener fe A que tengas vida ¿Sabes? Me hace cortar A ver Sushima Eh, no he jugado nunca Tengo un juego aquí Antes en Steam Que luego lo enseño Para que me digáis Si está guapo Si no No sé qué Lo tengo Juegue hace 7 años Pues Mira mis juegos Tengo muchos juegos Tienes que decir De aquí cuáles son buenos Y cuáles no Among Us Seventa seconds Eso no sé cuál es Tengo las inscritos Que no llega a jugar Yo creo No juega nunca A este juego Ni puta idea Este que juegue Cookie clicker Counter strike Cuphead Juegazo A ver si se dirá Una nueva Hostia he jugado 54 horas Puto Cuphead Que cojones Ah no Porque lo dejaba de fondo Claro estaba flipando Eh, lo jugaba Entre colas ¿Os acordáis? Digo yo No juegue tanto Ni de coña El Dark Souls 1 Ciento unas horas Me he pasado dos veces Otra vez creo Creo que dos El 2 51 El 3 39 Hostia me lo he hecho raro El 3 eh Dead by Daylight Este juego Creo que con 107 minutos Juegue con mi hermano Un día Muy poquito Este me lo compré Ayer creo El de Game of Cry 3 Me lo compré ayer What? Pensaba que no Pero lo tengo aquí Dishonored Este decía Es que era muy bueno Creo, ¿no? Decidme si hay alguno Que sea muy bueno Para jugar Dishonored, gente Otro juegazo Eden Ring El de Skyrim Tampoco llega a jugar nunca No sé si ya estará Muy desactualizado Muy antiguo No sé No sé qué es esto Fall Guys Esto no lo pasamos Un formale de 2021 Esto no lo tengo yo Esto a lo mejor He compartido mi cuenta Con mi hermano a lo mejor Pequeño Y jugó Eso por Fortnite The Forest Jugué con Ander Creo que dos horas Y con Reven Geometry Dash 15,8 horas El Goldfield Jugamos en Steam El GTA 5 He jugado 8 minutos No sé ni si he jugado yo O no What Me he llegado a comprar No sé El Halo El Heroes 3 Esto es un puto juegazo Me lo bajé hasta Mira, 28 de diciembre Me lo bajé en Navidad, tío Jugaba mucho de pequeño Jugaba mucho en casa Pero ahora jugué Y me pareció un coñazo O un coñazo Porque, puff It Takes Two Me pareció un juego muy fácil Ganó muchos premios Y pollas, creo Pero me pareció un coñazo A mí Es que a mí me gustan juegos complicados Me pareció aburrido, tío Júgate a It Takes Two Con Sendito Ves que no me gustó, tío Me pareció un coñazo Ganó el Game of the Year Mierdón A mí me parece un mierdón Ves, para que veáis Que al final Para opinión Que mi opinión No tiene que ser correcta Incorrecta Es mi opinión Y también yo soy un tipo de jugador Que a mí me dice que es tú Todo el mundo me dijisteis Jugué Y en mitad estaba diciendo Joder, macho Qué aburrimiento Este, o sea, preguntar ¿Tres horas? Y no recuerdo haber jugado a esto Bueno, me suena a algo Me suena como de rayos ¿Esto, gente, sumó a un juego o no? Lord of the Fallen ¿Alguien ha jugado? ¿Alguien lo conoce? Coñazo No tengo ni Steam Has de bajarte Mierdón Sí, pero envejeció mal No está nada mal Del juego Pero me Es como un Elden Es como un Souls Es que veis Lo jugué en 2015 Tres horas 2015, gente Estaba yo en Giants Bueno, noviembre Ya había acabado temporada Estaría en Granada Creía jugar un juego distinto Jugaría tres horas Y dejaría de jugar Este pochillo entonces New World A este yo creo que no juega nunca La verdad O si es cooperativo Sí Nio 2019, chavales Estaba yo Esto me lo compré Porque quería jugar Un juego distinto En Alemania En Berlín Estaba en SK En Alec Y me lo compré Porque tenía un portátil Súper pequeñito ¿Qué pasa? Tenía un portátil pequeñísimo Abría, abría Pero funcionaba fatal No recuerdo mucho de esto ¿Sabes? En plan no recuerdo mucho De este juego Tenía que volver a jugar Porque jugaba en un portátil Que iba fatal Se quedaba pillado Daba error Intenté hacerlo Dificilísimo Pero guapísimo En Nio es me En Nio es bueno Es un MMO Nada Pico Park Poppy Playtime Project Winter Ni idea El PUBG Kingk Seminario El Rackion Juegazo de cojones Rocket League 135 horas De metido Sekiro Scriblet Nada Son juegos de mierda El Rast El 1 Y The Witcher 2 Que no he jugado nada Creo 7 minutos Y Witcher 3 He jugado tampoco No me gustó El Witcher 3 Tío Nada No me gustó nada Es verdad que no juego a pena Entonces No puedo juzgarlo Pero hay algún juego Que los que he dicho Como me ha dicho el Nio Eh aquí hay algo Una píldora milagrosa La verdad Porque tiene usted La longevidad De extremo De la tierra Aumenta normalmente La salud máxima Pero eso Ahora o siempre Pero el PUBG No te mola O que no te entiendo Si claro que me mola Vamos a pasándolo Pero que tiene que ver eso Con lo otro Siempre he intentado Los juegos Para que vea los juegos Que tengo Pon la Khan En La Khan La Khan Lo que quiero ver es El objeto Ahora mismo Ha sido un objeto Esto No Había un objeto Un inventario ¿No? Me ha tocado ahora mismo No Gente me ha tocado Un objeto Y no me A ver Fijan el objeto Que ponía que aumentaba Mi vida máxima Está en equipamiento Hay una mujer ahí Una mujer Realiza uno Aumenta ligeramente A pelear golpe crítico Bueno Rareza dos Ya lo tengo puesto Dale R2 en objetos No pasa nada En R2 Qué raro Me ha tocado una cosa Que no Ah Es un rival Ah Que no es una mujer Que es un lobo No me jodas Me gustan los disfrazos De animales Me pillaste Es un nivel ¿No? Al 9 A ver si en este juego Uso las cosas Que cojo Porque en Eden Ring No he usado Ni una puta planta No sé ni para qué Sienen las plantas Todavía En Eden Ring Literalmente Ni una planta Por ahí se puede subir No Puedo mejorar De andaba a esta Pero aquí mismo puedo Mita Por eso personal ¿Puedo hacer que Mita? Ahora solo tengo un punto Bueno Pero ya me subo Un por tomar la vida ¿Eh? 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 Un poquito de vida Me voy a ir dentro del rato Buena PC Mi ordenador está bien Gente de India ¿Ya has pensado Pillarme lo nuevo? Porque yo lo tengo ya Hace cuatro años así Y joder Para ser streamer Tampoco cuando me compré Está bastante bien Creo Bueno me compré Mentira Fue una colaboración De hecho está de enlace ahí Por si que he echado un vistazo Pero Yo no sé que tengo que entender Que Hostia ¿Esto qué es? Hostia Tiene vida Oye hay mucho guardar Cada dos por tres Te va todo ultra No te pongas a inventar Después te empieza a petar todo No Pero me pasa mucho Que me dan como Me ha llegado a petar Un par de veces No me acordáis Varias veces me ha petado Últimamente no me pasa Me petaba muchas veces Pero no sé Por el PC o por algo Aquí tiene que haber algo No se ve nada ¿Esto? ¿Es un objeto? No ¿Es una olla? No tiene ningún objeto aquí Te pillo a voluntad No sé qué Ligada a ese sistema Monterrenal Más abrazando a la naturaleza Se ha liberado al final ¿Quiere pelea o qué? ¿Quién eres tú? ¿Eh? Como que te cambia la gráfica Realmente iría volando Unas 780 El XT ¿Eh? ¿Cómo? ¿Voy a tener tipos de calabastas o qué? Me está haciendo algo en la calabaza Bro, ¿qué pollas? Es un yao guay, bro Formidables después de derrotarlos ¿Pero a mí qué me cuenta? Yo tengo mi... Bueno, me has ido parando Te ha robado porque es venezolano, hijo de puta ¡Coño! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no me voy corriente ¡Ah! ¡Ah, no me lo puedo creer! ¡Estoy vivo! ¡Ah, que me puedo caer sin morirme! ¡Ah, coño! Y yo acojonado flipando ¿Esto es coña? Abajo, culo Tampoco pega tanto más, ¿no? Tío, se pega los campos muy largos, ¿eh? Bueno, igual sí que pega un poco más, ¿eh? Luego da R's Claro, me he quedado por aquí Un momento, a ver si por aquí hay algo nuevo ¿Esto qué son? Absorber Voluntad 540 Y por aquí no me he dejado nada atrás, tío Porque el camino me lo he fumado entero Mira, aquí hay fuego y todo Y si hay fuego hay castañitas Castañitas con coño rico ¿Esto qué es? Gente, ¿cómo se ven los juegos visualmente? Si no, ¿estás jugando? Se ve bonito Good Se ve bacán Visualmente alargado, pero está precioso Pero A veces hay algo que va Más que trompicones Es cuando esquivas Creo, cuando esquivas una habilidad Como que Le meten como un efecto Oye, que no pueda pegarte, ¿qué es? Pero estos no aguantan nada Son como yo en la cama Esquiva, esquiva Aquí hay otro A ver, esto es una mierda Ahí se esquiva dentro Lo hace como dentro A ver, se esquiva en el momento oportuno Objeto Coño, ese objeto Eh, me va a pegar Oh, puta No, 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 no Soltado sin pegarme Z, cabeza de serpiente Otra por ahí Estoy pillando niveles Esto es un objeto, ¿no? Va, lo saco, ¿no? Esto está en Eden Ah Ah, hay cabezas de verdad Y hay otras que son como ¿Qué pasa de este, no? Lo que pasa es que No quiero correr por aquí Sin ver objetos Porque quería ir a ver Uf Pero cuando hacen eso Porque aquí va Como en el último segundo, creo Y creo que me ponía antes Me ponía antes que al esquivar Haciera un combo Antes, pues Mira, aquí hay otro camino Hay dos caminos, ¿eh? Hostias No, 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 no Un boss No, un boss No No he pillado ningún guardado cerca, tío Hostia puta One more Su puta madre No, no, no No, 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 no, no Donc 2023 Uf Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Coño! ¡Joder! Hostia, había un momento muy complicado, ¿eh? Había como... 5 o 6... Eso es una puta coña ¿Y las almas? El veneno Era que te curaba Si no tenía curas Oye, gente, ¿y las almas qué? ¿Las he perdido? Estoy tomada por culo de lejos No te pases por aquí Pero, gente, ¿las almas no te he perdido? O lo que fuera eso Los niveles El objeto Lo puede recoger Aquí no está No se pierde nada Seguro Tocar algo Hostia, gente Vos a la primera ni tan mal, ¿no? Bueno, a ver Más close Imposible Crecio y resentimiento ¿Vos a la primera ni tan mal? ¿Por qué? Lo sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que haber que ir a un guardar, tío. Tiene que haber 100% guardar. ¿100%? Porque me he cargado un boss. Aquí pone un guardar. ¿Es que a dos por tres? Es que los guardares se ven muy poco, tío. En plan, de que literalmente se ven muy poco. ¿Es por aquí ahora? Hay otro camino que no he hecho, eh. Mira, por aquí hay un guardar, ¿no? ¿Es que hay un guardar o no? ¿Por qué dejo de correr? Estoy haciendo muy lento de repente. Mira, aquí hay un guardar, ¿ves? Oye, me ha dicho alguien que no pierdo nada. ¿Pero qué me dan los boss? ¿Esos objetos? O, en fin, un petilla. Obtener espíritus. ¡Ah! ¡Hostia, dos! Ah, obtener espíritus perdidos. Oye, ¿yo quiero más? ¿O son todos? ¿Cultivar espíritus? Cultiva espíritus para hacer más fuertes. ¿Esto qué es? Coste de Kree alto. Víboras ocultas. Adopta la forma de Kwanmou. Invoca serpientes para... ¡Hostia, tiene serpiente ahora mismo! Invoca serpientes para que escupan veneno sobre los enemigos. Inflijan dedo de veneno. Las serpientes se cabullerán una vez agotado su veneno. Adopta la forma de un espectro errante. Inclínate con suma devoción y en vista enemigo con el cráneo de bronce para el cráneo masivo. Gente, ¿cuál? ¿Serpientes o cabezón de cojones? ¿Puedo usar ambos? Ah, no. Me piden voluntad. 5.000 de 1.500. ¿Pero lo puedo hacer o no? Mantén pulsado para cultivar. Edamumu. Edamumu, serpientes, cabezón como tú. ¿Vale? Es que cabezón soy. Cabezón de cojones. Cabezón de cojones. Sangre de torre 2 de 1. Voluntad de 1.000 de 3.000. ¿Lo puedo mejorar entonces o qué? Lo habíamos jugado con dos cojones. Ya está. Nadie sabe si es bueno o es malo. Vale, ya era como lo uso. Ah, aquí. En conjuros. Mira. El cabezón. Vale, arrojas, inmovilización y cabezón. Ah, no. No son transformaciones, ¿eh? Tengo de esto. Tengo dos. Tengo dos. Me puedo hacer este. Tampoco me... A ver este. Acá de final de este. Las evasiones perfectas dejan a tu paso una ilusión. Que explota y está... Hostia, está muy guapo. En el final de este. Al agotarse en vigor aún puedes realizar un ataque ligero final más débil. Mira, a ver el inventario, Werly. A ver el inventario. No, aquí no hay objetos. No hay. ¿Alguien sabe cómo se hace eso, gente? Y tengo más. Ah, mira, está aquí. Está aquí. Muagmou. Habidades espirituales. Cuando el ki esté lleno, pulsa R2-R2. Hostia, esto no lo he hecho ni más a suavez. Adopta la forma de un Yaokai poderoso para emplazar sus habilidades emblemáticas. No, esto yo no lo sabía. ¿A cuántos FPS te va, Werly? Pues no lo sé, ni menos tú. A mí no me dice aquí cuánto me va. ¿Puedo ir por aquí? No, no. Que no sé si este juego es de cosas... Vale, cuando tenga... Espérate, ¿qué era? Cuando tenga... Ahora no me lo explica. No sé, que presione R2 y R2. Cuando esté lleno. Ahora, por ejemplo, aquí de pilla tengo un combo y no me suelta. Un poco raro. No entiendo muy bien cuándo... Hostia, qué asco tú. Qué mono más feo, ¿no? ¿Y el mono? Te olvidaste de un jefe. Me deja un jefe, ¿no? Eh, un cofre. Me he dejado un camino. Voy a por el jefe ese. Pero claro, para transportarme... Claro, porque está ese camino por el que se sigue. Me he dejado un jefe atrás. Yo sé seguro al que te refieres. De hecho, no tengo que transportarme. Aquí estoy cerca. Oye, ¿el peruano dónde ha ido? Adiós jefe. ¿Cómo ha caído jefe? Vamos a volver para matar a todos los jefes, ¿no? ¿Tengo que volver... ¿Era volver por aquí? Es volver por aquí. No. Un momento. Volver por aquí. Por aquí. Activa la campana. Ya la campana ya ha activado. Por aquí va a haber un jefe. El mono se fue por otro camino. Que ya os hay gente diciendo para atrás. Diciendo para atrás, pero porque aquí... Yo creo que va a haber un jefe. A ver, a lo mejor no. Aquí va a haber algo. ¿Esto qué es? Mira. No es nada. No es nada. Me cago en quien me ha dicho que había un jefe. Pensaba que aquí va a haber uno. Te falta un jefe por ahí. No. Me cago en quien me ha dicho que va a haber un jefe. No. 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 ¿Qué? Coño, me da salto, pero Eso no es bueno, eso es un mierda Te falta el camino para atrás Por aquí más atrás, todavía Carvajal O antes Coño Hostias Pues aquí va a ser, ¿no? No me dice Carvajal Aquí pinta un boss Hostias ¿Ataque mágico? No puedo No entiendo muy bien No sé cómo se usa el ataque especial Aquí va Mierda A ver, me quita un poco este Joder, culo Oye, gente ¿Cómo hago el ataque cargado este los cojones, tío? Los ataques de alma No entiendo Mira, mi mentaño aquí Este Esto Tengo otras opciones Ah, mando a lo nuevo Este Saca la lengua para azotar a los enemigos Tengo puesto este Equipado Ver demo Hola Qué guapo Abajo a derecha se ve la barra Tiene que estar llena Sí, pero si lo he hecho lleno Le he dado a L2 Y R2 a la vez Y no pasa nada Sí, hazme caso que lo he hecho Pero es que al darle a L2 Gente, fíjate Al darle a L2 Ah, mira Baja Ah Hay que ser la barra de abajo Porque hay dos barras Vale, me estoy fijando Lo pongo ahí bien claro A lo mejor no estaba llena Por eso Vale, será eso seguro Y aquí bajo otra vez al mismo sitio ¿No? Sí Y eso se llena pegando a gente Han dicho, ¿no? A ver si llena o no Pero se llena Sí se llena Quiero usarlo Estoy envenenado Vamos a ver Estoy muerto Estoy muerto Veneno Se me ha ido veneno Se me ha ido Se me ha ido Ostras, menos mal Chispa 2 Por aquí es Y tengo casi activo Ostras, tarda mucho, ¿eh? El L2-R2 Tarda un montonazo En poder activarse Joder Descanso entero Esto es nuevo Un abrazo de bebidas No, perfecto Pues le he puesto un aderezo De puta madre Eh, conjuros No, conjuros No, coño Chispas Tengo 2 Pongo de pose de bastón ¿A quién no más pose? ¿Me pide 3? Es que no sé muy bien Cómo se recuperan Puntos de salud De concentración Ostras, este es trocho Ah, pose de machaque Pose de pirar ¡Hala! Pose defensiva Ostras, este juego Va a ser muy complicado ¿Eh? Y pose estocada Te pide nivel 20 Uff Este juego Va a ser muy complicado Va a tener que hacer Cambio de poses Ostras, que viene Va a hacer un ataque De no sé qué De suelo Haces esto Yo quiero este Y también quiero una de estas Ir cambiando de poses Este Vale Ostras Este juego Tiene Profundidad Tiene profundición ¿Y cómo cambiaba el triángulo, no? Sí ¿Y ahora cuál tengo? A ver ¿Y si cambio ahora? Pues no sé cuál es cuál Venga, si vengo de aquí, ¿no? No sé cuál es cuál ¿Cómo puedo saber? ¿En algún sitio te dice cuál tienes? La cruceta, la cruceta Pero cuando doy el triángulo ¿Estoy cambiando? ¿O no estoy cambiando? Abajo a la techa te dice Hostia, la forma esa, ¿no? El mono Ay, eh ¿No se ha quedado? Aumento Aumento Mejora calabaza Mejora bebida Proceso bebida Tienda No hay materiales Me pide calabacera Fragante Del guajua Mejora bebida Gusano Enófilo Despierto Eso ya lo tengo A ver Te pido ¿Lo puedo comprar ¿Lo puedo comprar eso? Tío, la cantidad De chistes Terracitas Que hemos hecho Son una locura Son una locura La cantidad De chistes Terracitas Que hemos hecho Voluntad 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 Va, venga ya Este juego a veces No te deja bajar No me deja saltar por ahí Por aquí lo entiendo Pero Por lo que veo No puedes caerte de caída, ¿no? En plan daño de caída Hostia Un boss Un boss Hostia Oye, aquí hay muchas voces Llevo seis voces Venga ya, hombre Quédate la puta boca Tanto hablar Uy, que haya ido Mejor Toma un poco Mamarla Y es fuego Ulti 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 Coño Me encuentro poco La de R1 Otra Gernos La de R1 Anif �ím Bueno Paso 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 Hostia Este boss me ha molado mucho más Porque era humano Hostia Segunda transformación Oye, muchas gracias Aquí a un Pablo Sercio Hostia Ya decía yo Uff Es fácil esquivar bien Cuando está esquivando todo el puto Me va a matar Me va a matar ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Su puta madre! ¡Ay! Estaba literalmente a acabar ese combo, tío Si usabas L2-0-2 lo matabas Que no está completo, creo, Tomás Creo, ¿eh? Ataca, caramba, ataca, caramba Eso acumula mucha concentración Está en modo fácil de juego ¿Sí? No lo sé No me han dirigido a mí en ningún momento No me ha dicho... O sea, estoy aquí atrás En ningún momento me ha dado para... Sí, sí, lo tenías Ah, ya está lleno eso No me ha dado en ningún momento para elegir Ni dificultad Porque no era Por abajo Cambia la pose en la cruceta Me ha cambiado pose abajo Es la misma ¿Cómo he cambiado a pose? No puedes elegir dificultad Es mentira, güey Están riendo de ti No sale de... Este de primera Bueno, en realidad no sé Pero tampoco, pero... Hostia ¡Vala! ¡Vala! Dale para arriba a la cruz O a la izquierda No cambia Ah, ahí cambia ¡Hola! Vale ¿Qué PC tiene Weldy? El mío El mío, el PC No roba ninguno Vale, en este muere Por mis huevos En el fuego es muy clave También usarlo ¡Vale! ¿Qué pasa con el otro combo? Oye, no. Vale, ahora el tocho No puedo saltarlo ni siquiera Esta parte Pero si se preocupa, no me preocupa que el señor se muer en su ¡Suscríbete al canal! Joder, no puedo curarme, ¿no? No se hace la vida Tanto para eso, lo he fallado No, tenía, tenía, me cago en la punta, las dos veces que va a, mierda, tenía el dormir, tío Mierda, tenía el puto, la cosa de petrificar, tío Estaba mejor a serpientes, creo Hostia, braga, serpientes las dejo y van pegando, eh A ver, no, porque ya me he mejorado la mierda, la otra, así que no voy a cambiármela A menos de momento Joder Utiliza la otra pose, está mejor Eh, pero solamente cambia la vida, ¿no? O cambia algo más Tiene que invocarlo cuando esté stuneado, ya lo he pensado ahora mismo Pero Ah, lo tengo otra vez lleno, gente Yo soy yo, yo soy yo, ¡no! Tiene que invocarlo, yo soy yo, yo soy yo, ¡no! Tiene que invocarlo, yo, ¡no! ¡No! ¡Pero! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! 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 ¡Tan santo que me he matado! ¡Fácil! ¡Hala! ¡Es que no para, hace mi combo! ¡Ahí! Ahora tengo que pegarle Es que si no... ¡Pero no le puedo pegar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Está muy beado! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Que no para! ¡Ahora parada de hacerlo! ¡Se muerde ya! ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Se ha pasado otra vez? ¡Oye! 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 ¡Qué pollas es esto, tío! No ha parado de pegar Ni un solo segundo Aunque le pegara Aunque esquivara Aunque lo que fuera Ese chiste de una pelea ¡Esto también puede pegar! ¡No! ¡Tengo que pegarle un golpe fuerte! ¡Oye! ¡Vaya! ¡Joder! ¡Ya he dado a metido! ¡Sí! En la otra En la otra Este La primera parte Me la ha reventado ¡Fácil! ¡Fácil! ¿Y en esta? ¿Me ha matado? ¡Va! ¡Hostia! Este boss me está dando dos huevos, eh Te voy a decir una cosa ¿Vosotros os enteráis Cuando esquivo Vení cuando no? ¿O no? ¡Fácil! 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 ¿Ese ataque? El nuevo ¡Hostia! Ya esto me está recordando Un poco al Denry Esto me está recordando Al Al Denry Odio este caminito De la madera, tío Te hacen saber Y te hacen sentir Que eres una basura Voy a reventar esta Hay que ser inteligente Hay que jugar bien ¡ sebelum Me las ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Deja de hablar, que era un flipado. Mierda, el chero. Gente, que mejoría, ¿no? ¡Ay! Bueno, me ha pegado la hostia, pero se muere. Vale, tengo el fuego. Tengo que dormirle. Tengo todo. Casi, menos dormir. Tengo que dormir. Tengo que dormirle. Tengo que dormirle. Tengo que dormirle. Tengo que dormirle. Esquerda. ... ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡De repente me he comido! No sé por qué te hago tan pronto Me cago en mi puta vida, tío Me he comido dos o tres veces Enseguida el mismo ataque, tío ¡Hostias! ¡Mierda! Igualmente Creo que me renta poco el cabezazo Si le meto el cabezazo Y le hago el mismo daño casi, ¿sabes? Voy a haber de cambiarla, ¿eh? Lo que pasa es que me he metido una mejora, pero bueno Voy a meter la serpiente de veneno, a ver Vamos a probar este ¡Hostia! ¡Vos es complicado, eh! Tío, pero me podría haber hecho, tío En este me he notado mucho mejor Pero aún así En la última fase De repente tenía full porciones, full todo Sabes que las pociones, tío Te cura y te pega, tío Nada, la he jugado muy mal este Este lo he jugado muy mal El final Se me hace raro cuando esquivas perfecto Solamente dejas el clon Y no haces nada Como rientizar el tiempo O hacer un golpe potenciado Me ponía En principio me puso en La práctica Si haces un esquive Puedes hacer un potenciado Pero no sé cómo se hace Cuando esquivo le doy a dedos En un tocapelota de mierda ¿Ve? ¿Hay de esquivar con una mega pro? Mira, no hago nada Mira, no hace nada Mira, que siquiera deparo el No entiendo Tengo un de fuego Ahí sí Mira, que siquiera Mira, que siquiera Esquiva, aguanta ¡Joder! Una cosa Es algo que Súper a mí Diez veces seguida Ahora Hostia Hostia, calentada Maritisma Hostia Y fuera Hostia Ufff Gente, me están follando Gente, me están f***ing Es como cuando te pega a tu padre Nada que hacer Ya, claro No puedes pegar a tu padre Está muy feo Pero claro La hostia duele igual Usa la otra pose Así es que va a ataque Y le pegas Proba otra pose Tampoco estoy probando nada De esta pose No estoy sacando ningún provecho La verdad ¿Y esto cómo era Para ataque especial este? ¿Cómo era para... Progreso personal La pose Esta R2 presionado R2 presionado Veremos De momento Mola A ver A ver ¿Puedo pasar otro rato? Hostia Para allá no Todo un poco de huevo Baja Puedo pasar un poco de huevo Lo que no Tendamos ¡Suscríbete! Hostia Mira, es que va perfecto Que no sigue para nada Aquí hay algo mal, tío No entiendo No entiendo No puede ser, no entiendo a veces No entiendo a veces No entiendo Porque le esquivo 8 campos seguidos Pero es que no para de pegarme Hace combo, le pego un básico y se hace y se va No entiendo Tiene que haber algo que no entienda, obviamente Estoy muerto, no tengo opciones Y ahora muy tarde Bueno, porque estoy muy tarde Va a ser opciones No entiendo ¡Cangeme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Bueno, esa cosa es rara ¡Hostias! Eh Una cosa Pues esta no sé tampoco lo que me sirve Esto tampoco sé yo Sí, para que va a ataque que te haga en área A melee Pero yo no sé qué ataques te sirven para que va a melee No sé si esta es más agresiva que la otra, ¿no? Va, esta, va, esta, va, va No sé si esta, va, esta, va Por favor, que alguien me explique Cómo funcionan los bosses Porque no sé cómo cortar nada No tiene sentido, tío, no tiene sentido Hay algo de información que me falta, seguro No tiene sentido de la forma de luchar No tiene sentido, tío No tiene sentido No lo tiene La puta mierda de... De algo no tiene En plan, es absurdo Porque puedes cortarle los ataques al boss Eso en el de Enric generalmente no pasa Puedes, pero en poco Y aquí constantemente, entonces Hay un algo de cortar Cosas Pero no sé cómo es Si solamente es con los golpes cargados ¿Los golpes cargados qué? Eso es lo más rápido ¿Qué pasa con los golpes cargados? Eso es lo más rápido El esquive épico es un mierdón Es que el esquive épico es una puta mierda Hace un esquive épico Y no hace nada Le pego un básico Y ya se ha ido No lo entiendo Todos los streamers pasaron a la primera ¿Eso es real o no, Carmen? Mira, guau Qué épico, mira Mira, es que se ha ido Se va Mira Uno, dos Bueno, aquí le he pegado Y ya Ok, ok, ok Ok ¿Qué? No puedo parar de que me pegue Mira, con esto sí que lo paro, pero claro ¿Tú en tu cojones a hacer uno de estos a dos por tres? No estoy fuera ya, tío, es que... No para, tío, no para, no para, no para, no para, no para Mira, es que no para de pegar No para de pegar No, me voy a ir, me voy a ir ¿Cómo? ¿Cómo le pego? Fuera de coñas Porque depende del track, a veces Es que depende del ataque Pero cuando no para de hacer ocho veces seguidas Ese combo, ese combo, ese combo ¿Cómo le pego? Más allá de pegarle uno de estos Que le hace un... 1% de vida Fuera de coñas Que no para Es absurdo Le verá mejor No es por nivel, si no me guansotea No es... Es simplemente que... No le puedo parar No tiene sentido No puedo estar 10 veces seguidas de combo Sin poder pagar ni una suave A no ser que quieran pelar de 10 minutos De todo esquivar, esquivar De congelo y ya está Ven, ven, mira Se va, le esquivo También esquivo este ¿Y qué consigo? Un básico Un básico Gente, un básico Que he conseguido Es absurdo Hay que ir a un básico Entendido contigo, gente Dos básicos A ver, que si juego así Pues puedo jugar así Porque a veces Un patrón es casi de memoria Es que es duro que esto sea así Un básico Al que te coma uno Pues estás fuera Ay, no le paro Ni siquiera Es absurdo No puedo dar No puedo ir ¿Ves? No para ¿Veis esto contigo? No, no Tiene sentido Si me he esquivado 70 ataques Pero es que No para en ningún momento Y corriendo y pegando Y no le paro Está mal Me falta información 100% 100% 100% 100% Hay algo mal Bueno, mal No digo mal de que esté bugeado Digo mal de que es Ah, vale Si en mitad del combo Tienes que dar de sí o sí Un golpe de estos O si no, no sé qué Algo Pero tío No tiene sentido Pero es un puto boss random de aquí No es que sea un boss Súper importante Súper complicado No puede ser que te haga 50 combos seguidos No tiene sentido No tiene sentido Es que me he esquivado Cuántas combos Es que ya me lo sé de memoria Me lo sé de memoria Me lo sé de memoria Es un puto ataque Porque he muerto ya aquí 15 veces seguidas O 20 Pues nada Bueno, chavales 10% que soy bien 10% que soy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Me estaba oyendo mejor cuando no me sabía el boss y le pegaba... No sé, no entiendo Rubius también se está haciendo y también está costando Quizás mirando aprendes algo, perdona Que mire él como me hago yo ahora mismo Rubius, Rubius, si te cuesta este boss Mira, ¿vale? Acabas una pedazo de mierda ¿Se ha jugado a serpiente? ¿Se habría que usar serpiente? ¡Suscríbete! 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 Ahora queda otra parte más, ¿vale? Que es la parte complicada Ahora se hace un pececito Ahora esperas Y te lo comes Es todo hecho para que veas Ahí, ¿ves? ¿Has visto? Aquí congelas No abres el culo ¿Qué hace? Gatillazo, a todos los mundos nos pasa Y aquí me pongo de rojo porque me va a caer una opción Le quemo el ano Atrás, ¿por qué hace ataque en área? Esquivo, perfecto Pimba, por el culo Le abro a nadie Esquivo Ataque en área ¿Esperas? Te lo comes Muy bien, Rubius No hagas tú eso, coño Se tranquiliza Hace pimpam, 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 pimpam Pimpam, pimpam, pimpam Por el culo Autocargado Cuidado Te cura porque tienes miedo No Coño Te voy a curar por el culo Oh, no 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 ¿Para que miras la magia? 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 ¿Mira que miras la magia? El guanjing, el guanjar Gente, pasa de clip a rubios, coño Chispa uno Puto boss, hijo de puta Nos mataste esa vez, ¿en serio? Eh, ¿hay algo por aquí o no? Tres campanas en la montaña Lo que pasa es que se ha pasado menos intentos Es que a ver, es que me ha matado más Me ha matado muchas veces este tío Pero no sé No sé qué he hecho tan mal, sinceramente Creo que es que va como un cabrón Se acerca la guerra ¿Cómo? Se ha ido solo, ¿eh? Juegas contra el clave o mando Estoy jugando Reven con mando Me acaba de follar un puto mano Un mono cabrón asqueroso, hijo de puta Bueno, de hecho no era ni un mono, en verdad Con la de monos que hay Y llamo a un mono al que no es Antiguo templo de Wangji Wangja Hostia, me ha terraportado ahí ¿O no? A ver Se me ha terraportado ahí Pues yo no he pillado ningún guardar Y ninguna hostia Eh El templo de Wangja, chavales Esto es prevedada Un momento, aquí estaba antes, ¿no? Aquí iban guardar a la izquierda Sí, aquí estaba antes Vamos a curarnos y eso, ¿no? Tenía pensado Arar ya Pero creo que vino ahora mismo A abrigar armas o armaduras Bastón de madera No muy bien eso, la verdad, pero bueno Yo descanso Cada vez que voy, tío A curarme o que sea Eh Chispas Esto me gusta Esa me gusta, tío Cada vez que escribe perfecto Recupero más Hostia Hostias Hostias Anciano Hinchy 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 J de Juanito Puto YoJuan Hostia puta Gente, a veces me ha matado antes Si Rubio soy yo Vamos ya, YoJuan Cabezón de mierda Hacer la puta Porque haya malagueño Mi, mi, mi ¿Qué pasa? Me está oliendo, ¿no? Soy incapaz de verte Me conozco a tu edad Hombre, hermano Me huele la mano A fosquitos Tiene miedo Hostia Hostia Hostias Me tomas sin querer Hostia 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 No puedo pegar más, no puedo pegar tan poco Coño Hostia, que poco aguante No puede ser él Cuando la minita queda con el basto king Se piensa que va a haber aquí Un recital de sexo Y dura un minuto y medio Joder, durísimo, eh Tiene las serpientes Si tengo las serpientes Me hubiera hecho falta aquí una serpiente Un dragón y un águila imperial Para parar este tío Muy bien, he empezado mejor que antes Tío Es que no puede ser que esquive Te quiero, Guadalupe Que vez que me he pegado un toque fuerte, me pegan a mí Entonces, es rarísimo Muy bien, muy bien, muy bien Me he esquivado Por el culo ¿Qué hace? Ah, estos te curan Ah, te curan y le curan a él Hostia, me podría haber curado antes Hostia, pero hay un montonazo Vámonos coño, gente Este intento de bueno ¿Qué hace? Enano Uno, dos, tres Vale Hijo puta Hijo puta Tienes impulsiones Tienes momento Retirar Conha ! O Economy Unión Inte Te Deja Deja ¡Vamos! Vora Y Chet Frente ¡Suscríbete! 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 No te sé decir Me cero Dame tiempo En principio el D&D va a ser súper complicado Primero boss Y luego te haces con la chorra Luzco como ese enano Bien, coño Llevo ya no cuantas bosses ya, ¿no? Puedo llevar a lo mejor 8, 9, 10 llevo, ¿eh? Yo creo Lo que veo es que no hay No es... No sé cómo se llama Mundo Abierto se llama El concepto No es... Eden Ring Vas con tu caballo Va, zona, va, no sé qué Guau, estas zonas son más niveles Es como que... Va así ¿No? Claro, es lineal Se llama así El tipo de juego lineal Hostias Es semi-mundo abierto Hombre, claro Te voy a transportar Eh... Artefacto Espérate, ya, coño ¿Esto qué hace? Cuando X esté lleno Pulsa L2 más R A ver, ¿R es R2 o no? Ah, que este es otro Este es como el de meter veneno, ¿no? Durante un periodo de breve tiempo Otroga inmunidad a quemaduras Y aumenta gradualmente a concentración Vale Según vos, me quema mucho Eh, yo estoy que ese DR A ver, yo tengo puesto de momento este Tampoco es espectacular esa, ¿verdad? ¿Esto se toca o no? Esto no se toca Gente, no sé No sé si seguir un poquito más Cargadme uno o dos bosses más O si una partidilla de LOL ¿Qué preferís, gente? ¿Una partidilla de LOL? O un par... Tío, qué raro que esto no se abra Me parece muy raro, tío Vos, vos, sigues Siete bosses más Venga, pues seguimos Eh... ¿Vengo de ahí o no? Es que no sé por dónde entré Yo entré Yo creo que entré por aquí, creo Quiero ambas La respuesta más... ¿Yo vengo de aquí o no? No Ah, claro Que nos transportaron ¿Os acordáis, gente? Que nos transportaron Estoy donde antes Eso fue como que toqué la campana ¡Ah! Esa fue la campana que toqué Y se movió todo loco Tengo que ir por aquí Vale, ¿me acordáis o no? Yo sí me acuerdo Eso fue un desvío que cogí Para ver qué había Había una campana La toqué Ya se pasó el Elden Me he pasado el Elden Eh... JB Pero no el DLC Como se haya ajustado este juego ahora mismo Pues digo, mira, tío Tiene más sentido pasarme este juego ahora Que está la gente con el... Coño, qué susto ¿Qué habla? ¡Es chileno! ¡Toma, chive! ¡Es chileno! ¡No se te entiende! ¡Wea, wea! ¡Concha de tu madre! ¡Con eso que... ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Cadilla, coño! Yo no sabía, gente, que es chileno Como tal Si tú lo buscas en la RAE Es un insulto Y no es coña Yo flipé Bueno, al menos que no... No sabía yo eso Pero porque... Chileno pone que... Eh... Viene de Chile ¿Sabes? Te dicen que eres de ahí Por la cara Eh, que he tocado Oye, le acabo de entrar a string Y este juego Black Myth Wukong Ha salido hoy Estamos jugándolo Es un rollo un poco Souls Es un juego individual O solitario No sé cómo se dice Voy a abrir Píldora de tallo y celestial Una píldora milagrosa Aumenta la magia máxima ¡Hostia! Me quedé sin magia antes, eh No sé a qué será posible Creo que donde estaba la... Hoguera Ojo por aquí, eh No hay nada Es que pensé que podría haber algo aquí oculto, ¿no? Este juego no es hasta qué punto Ponen cosas ocultas Yo creo que es poco Porque no te puedes caer No te deja ir por sitios Yo en este juego Creo que no tiene nada que ver con el Elden Ring A ver, tiene que ver con el Elden Ring En tipo de combate Como esquiva Y tc, tc Boses Tiene que haber bastante Pero al mismo tiempo Veo diferencias Grandes ¿Por aquí hay algo o no? Si dan la vuelta, ¿qué hay? Vengo de ahí, ¿no? Hostia lo ha hallado ¿Vengo de ahí o no? Sí No hay nada Es que tío, podría encender la puta luz, ¿no? Creo que aquí hay algo ahora Coño, ¿cómo cambia lo que se ve? Hostia, ¿dónde es ahora, gente? Ponía como... A ver, después del Elden Ring se agradece que sea un poco guiado Llegó tono, mejoró el stream ¿Qué coño tono, gente? ¿Por qué queréis más tono que a mí? Yo creo que no es Es que tono sí que la tiene grande Pero Enrique, tú me dijiste que la mía era perfecta Que es más grande Si no te dolió Que la mía era perfecta porque No te hacía nada de daño Si de hecho dijiste, ya está Yo te dije, sí, dijiste, que bien Así no lo noto mucho Porque tono no es racista Pero, gente, si yo pensé que Eso era lo que gustaba de mí Puf, hermano, esos dos factores Yo no... ¿Qué te voy a decir? Se han dicho cosas que yo entiendo Amor, abrazo enorme No puedo mejorar nada Oye, no sé para dónde tengo que ir Es para el otro lado Pero, Tomás, ¿para arriba? ¿Puedo ir por atrás? Me parece raro, ¿no? Es que... Joder, como estoy hablando con vosotros A ver, no es culpa vuestra Bueno, mira, sí Pero... Aquí no puede ser Ya tan patado no va a ser Han enseñado un sitio Donde estaba antes Y tengo que ir por ese sitio Porque ha cambiado algo Pero... No me he fijado bien qué sitio es Ya solo me he quedado un sitio Que es donde dije que no era Que se hubiera abierto una... Una puerta ahí Bueno, o aquí a derecha No, no, era una hoguera, tío Era una fucking hoguera Es la casa de Mickey Mouse Entra y te divertirás ¿Cantar eso de enfermo mental? ¿De asesino? ¿De psicópata? ¿O de qué es? Gente, ¿aquí no es? No me jodas De fondo hay una campana Entra a la cueva Pero si vengo de la cueva Los que me deciden eso ¿Lo sabéis o no? Porque si no, tiro más para atrás ¿Y ahora mismo? Si estuviera solo Tiraba más para atrás Sí, no sé Enrique, tú no sabes una mierda Qué raro que te hagan Tan para atrás, ¿no? En la cueva para adelante Pero si vengo de ahí Dar tres vueltas En esta puta cueva He dado aquí 35 vueltas aquí También es que no se ve una mierda ¿Se podrá bajar por algún camino? Que sí, que te caes Mono de mierda Broder ¿Qué hacemos, gente? Baneo a Baneo a ¿En qué he dicho que te acueva? Baneo a Enrique Si es que ha sido Enrique ¿Qué ha dicho? ¡Hala! Tienes razón Entre la cueva Coño Tenía razón, gente ¿Y si realmente Tenéis razón siempre? ¿Y yo soy el streamer Que no sabe de lo que hablo? Nah Sería una gilipolle Si soy muy tonto Para vosotros ¿Qué suerte ha tenido En qué ha dicho en la cueva? ¿Ha dicho algo al azar? ¿Ha dicho palabras Random en el diccionario? En verdad En el teclado Y han salido esas Ve a la cueva ¿Qué suerte ha tenido? Banealo de todas maneras Mira, a estos bichos Le puedes pegar todo rato Y no le da para pegarte He informado a vosotros Que no le da para escribir Y no que ha agarrado encima Gente, cuando insulto ¿Os gusta? ¿O os sentís mal? Hostias Tío, los combos son muy largos ¿Cómo me haría un combo rápido? Me la pones como la pata De un perro en Bernal Qué pesado con fabricar En plan que sí Que puedo fabricar cosas Que ya lo sé Que no me deja, ¿no? Infrigen adicional al enemigo Al colisionar con su movilización Reduce enormemente El tiempo de espera Del conjuro de movilización Al colisionar Con la movilización del enemigo Al colisionar Permite usar la calabaza De sprintar Ojo Aumenta la velocidad De sprintar Ojo, ¿eh? Me gustan mucho ambos, tío Yo uso mucho De movilizar Ah, pero tienen poca defensa Aunque correr más Ojo, ¿eh? Me paso media partida Corriendo De un lado para otro ¿Qué pensáis, chavales? A ver, me voy a tener las dos ¿Me puedo hacer las dos? Me hago las dos Ya estamos por culo, ¿no? Bueno, es que no sé Hacerme las dos Es muy trajero, ¿no, tío? Esta es mejor Para el Todo el rato Esta es mejor Para los bosses Oye, ¿y me pregunta ¿Qué hago yo, gente? Un momento Un momento ¿Yo cuál tengo? ¿Esta qué hace? Diez de defensa Hace más daño A enemigos con poca vida Mierdón, ¿eh? Cien por cien Cien por cien Compro una Fabricar Armadura Buah, es que esta Mejora bastante todo, ¿eh? Me voy a poner esta Vamos, por culo Uy, me ha salido algo Y lo he quitado rápido Eh, conjuros Esta me encanta Pero puedo No entiendo muy bien La verdad, pero bueno ¡Tengo tres! Esta me gusta ¡Uh! ¡Hostia! He mejorado un huevo Pues, pues, ya tengo La final Inventario No se me olvide Me pongo esta Ok Ataque 30 Imagino que luego podré Sabe el robo seguro Algo Oye, muchas gracias Anz Nuestros cuatro mesazos Abrazo enorme, tío Un boss Gente, este boss Y paramos A ver cuántos Trace nos hace Son dos bosses No me jodas Rey del viento negro 500 largos años He reconstruido El templo Estoy poniendo voz Como un poquito De gitano mayor Ahora es más grandioso No, es que aparecieron En el inche Nah, es que nunca diría Perecer ¿Qué? He 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 Eeeh, tranquilito, crack. Tranquilo, rey de Vierta Negro. Eeeh! Ahora entiendo porque se agarré de viento negro. ¡Ostias! ¡Esto que rodar! ¡Ruida, ruida, ruida! ¡Ruida, ruida, ruida! ¡Coño, vaya hostia! ¡Ruida, ruida, ruida! ¡Ruida, ruida, ruida, ruida! ¡Lu, ruida, ruida, ruida! ¡Pero ruida, ruida! ¡Dar a wanted! ¡Suscríbete! ¡Se pende! ¡Ala! ¡La hostea viene de abajo! ¡Mira el serpiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Oye, no le afecta a mi puto stun, tío Mierda, era la primera de este try, tío Dos veces que he hecho stun no ha afectado Pero no sé por qué tengo que esperar o algo distinto Uf Por reírte de chino Qué malo eres, qué locura Oye, Diego Sé que eres pico el mío y por eso debería tenerte el respeto Pero si algún día te veo por la calle Te vas a meter tal paliza Que tus padres no van a reconocerte Choder ¡Chú! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Mi serpente ha muerto? ¡Joder, no puedo pegarle! ¡Suscríbete al canal! Mierda He troleado Mierda Mierda Lo he matado dos veces este tío Este tío no es difícil tío Aquí me cago yo encima Se lo digo la verdad Que yo creo que ya habla De que estoy cansado Se lo digo la verdad gente Se me ha olvidado Que se transporta tío Me ha olvidado muy desprevenido Me ha pegado un golpe Y ya estaba de tiempo Me quemo todos tío Pablo 15 mesazos Ahora hace un enorme tío Hola Me pegue y se ve un poco rara Buah, le paro en mitad Bueno es que me da guapa porque me quiero curar No, 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 no El caro No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete! Esa es mi útil, ¿no? Nah, voy sobrado Si voy sobrado, me suelen todas las botas del mundo ¡Ay, por el culo! Este era fácil, tío Me ha matado por ser un gilipollas Visualmente mola, pero cuando empiezas en modo sombras No me pega ninguna, ¿sabes? Ven a la cima si te atreves Eso me lo puedo tomar como que en un futuro ¿Me lo encontrará otra vez? ¡Chupar de la puta madre! ¿Con jurito nuevo? ¿Qué es? Hacerme visible, paso nuboso Al convertirse en niebla puedes escapar y aprovechar la oportunidad para ejecutar un ataque revelador Bueno, uno defensivo, ¿no? Este es necro, si este es necro ¡Necro, brother! Joder Joder, se ha pirado Le iba a preguntar si quería arenas o algo ¿Eso qué es? Eso brilla un huevo Gusano, no quiero despierto Eso es para mejorar algo, creo Me suena el... El gusano Aparte, brilla un huevo para que no lo pierda Tengo que decir, de momento está muy guapo, ¿eh? Y es full bosses Que realmente cuando juega este tipo de juegos Me quedan muy buenos los bosses Así que... Me está flipando Pero aún tiene creo que más mérito entonces Un juego como el de Enrin, tío Que yo me lo he hecho Más rápido imposible casi Bueno, tampoco porque nunca he rehusado como un enfermo Pero, joder, me lo he hecho muy rápido Y son... 50 y pico horas 60 horas Luego puedes hacer 100, 150 Tienes cientos de NPCs De habilidades Mapas enormes Un montón de cosas que no tienes que hacerte Eh... El de Enrin me parece... Una barbaridad Rarezas, jarra de agatea Vale, eso no tengo que ir ahora No sé de dónde vengo ¿Vengo de ahí o voy para allá? A ver... No, aquí no he pasado Jodarse, aquí no he pasado Aquí habrá un guardar ahora ¡Muchas gracias! Genethalx Está por apoyar, coño 16 mesazos Ahí te va a ver un guardar, sí Ahí está guardar, let's fucking go Let's fucking go Tengo para subir nivel supongo, pero eso personal Para llevar las chispas Tengo... Solo tengo uno No tengo que subirme a este Cani Vete atentamente con seriamente a otra server Ostia, este está muy bien, eh Te puede mejorar y congelar Pose de bastón Miticismo Ostias, me gusta lo de movilizar, eh Golpear a un enemigo inmovilizado con ataque ligeros Tiene ligeramente operación De la siguiente inmovilización que se le exija Se inflija Ostia, tú, que guapada es esta Ah, se pueden quitar puntos Quiero quitar algún punto de algo Voy a quitar, creo que este defensivo Lo quito Permite sprintar mientras haga un ataque Lo quito porque no lo uso tampoco No sé por qué, no me deja Vámonos, mentira Si sigo utilizando Soy un mentiroso ¿Esto qué es? Paso nuboso Conjuro de movida Dejo un sueñuelo ¿Cómo? Hola Esto iba a usarlo yo creo Pero bueno, antes me voy a mejorar Quiero este, eh Quiero enderrentizar Voy a quitarme un punto a alguno de estos Bueno, es que hago un punto Nah, voy a quitar algún punto a estos Nah De momento voy a dejar así ¿Puedo mejorarme? ¿Fabricar armas? No, yo quiero mejorarme mi arma ¿Puedo? ¿Puedo? Arma 40 De puta madre ¿Puedo mejorarme a gomas? No Ah, mira ¿Aquí abajo? No Tío, me daría que si te toca algo nuevo te avisen, creo Creo que ya lo hacen De puta madre Oye, mil gracias otra Pug por esos 25 mesazos Chavales Eh... Yo... Que por hoy va a acabar esto aquí Hoy menos directo que ayer Cuando normal Porque dicen a un huevo Debería menos Pero porque son las 12 de la noche, tío Y no quiero... ¿Cómo se sale aquí? Ah, se sale ¿Puedo pasar ahí medio del juego? Eh... Que gente, quiero tener un horario normal y corriente Pero son normal y corriente Mañana voy pronto al peluquero Y quiero andar un rato Que últimamente estoy Todo el día sentado aquí en la silla así Como un pedazo de gordito Así todo rato Quiero andar un poquito en la silla Perdón, en la silla En la silla En la sienta que tengo aquí Mientras me veo una serie Tengo que cenar, tengo un hambre de cojones Voy a hacerme la cena Y quiero andar mínimo una horita, tío Mínimo Entonces, si me tengo la cena ¿Qué tengo que hacérmela? Cenármela Pajearme Correr un rato Correrme un rato Y tal, y dormirme Ya se me van a las 2 y media, 3, tío Literalmente, eh Y llevo días que me... Ayer me dormía a las 5 Antes de ayer a las 6 No puede ser esto, tío Y mañana tengo un peluquero pronto Y mañana, gente, importantísimo A las 5, juega Heretics, ¿vale? Jugamos semifinales Semifinales de EMEA Contra el mejor equipo francés, gente Mañana es un putísimo España-Francia BDS Academy La academia de BDS Van volando Ganaron 3-1 a la academia Carvine Corp Nosotros ganamos 3-0 A UOL Y ganamos su último partido 3-0 A... A unos turcos A Supermassive Así que mañana a las 5 Habrá mejor de 5, ¿vale? Eh... Espero que pueda estar Tesseract Siendo no puede Eh... Lo que sí haré directo Seguro que antes En plan... Mañana también quiero hacer mucho directo Quiero hacer LOL Luego quiero hacer directo En plan... Con string Y también quiero jugar al juego este Eh... Así que a ver qué tal Me pasa el vídeo Con el que vayas a pajearte El... Es mucho más sencillo En cuanto que no tienes que pensar Por dónde ir Por dónde no Y eso en verdad se agradece A mí en su momento El Eden Ring Me lo empecé hace dos años O así... O hace un año No sé, hace mucho Y dejé de jugar porque me rayaba No saber a dónde ir, tío Me daba como ansiedad, te lo juro Me ponía nervioso Porque iba, me reventaba Y yo no era consciente Si era normal o no Tipo, ostia, soy malo Es normal Me tienen que one-shotear Pero... Ahora, por ejemplo Me acostumbraba al Eden Ring Y en verdad está guapo Yo mismo sabía Ostia, esta zona es mucho nivel para mí Y vosotros no lo decíais Entonces, ahora mismo Se me hace un poco raro Que sea tan sencillo De ir recto y ya está Va recto y ya está Va recto y ya está Pero os agradece Es full boss ¿Sabes? Son bosses todo el rato He jugado dos horas y media hoy Ah, no, este no es Digo, yo he jugado más, ¿no? A ver... Black Myth Wukong 3,8 A ver, no son 3,8 reales Pues cuando empecé Hoy Ponía que había Que llevaba ya como 15 minutos Y no había estado 15 minutos Solamente había empezado el juego Para que se descargara una cosa y tal Y ya está Y... Y tal, pero bueno Tres horas y media llevo seguro Eh... Y no pone aquí Que porcentaje llevo del juego, ¿no? Llevaré como 10 bosses Me dijiste que eran como 60 o así Así que llevaré... Eh... Un 15% de juego, ¿así? Un 15... 18% mejor de juego Puede ser Eh... Seguiré contándole Seguiré contándole Este juego a ver cuánto me paso Recuerdo a la gente que yo Viernes por la tarde Ya me voy De este viernes aquí Una semana estoy con mi familia Ya después vuelvo Y septiembre Estoy aquí todo el mes Sin moverme Menos 3 días Este fin de creo Que me iré a ver a mis hermanos A Austria Y todo esto estará aquí Así que ya, pues bueno Podemos decir que Es último... Última vacación Así como vacación Porque lo otro es realmente una... Un fin de... Me apetece mucho El plan de... De la semana esta con mi familia, tío Para mí es... De las mejores semanas del año, tío Porque en mi familia somos tantos Que nos vemos muy poco Entonces realmente nos vemos en Navidad Y en este viaje Ya está Vernos de verdad A veces veo a un hermano Otras veces bajo Granada Dos o tres días Pero es que en Granada Hay poca gente ¿Sabes? Estamos todos divididos Una arena Un lolete Que no, que no, gente Me piro ya, me piro ya Mañana más y mejor, ¿vale? Mañana sí que habrá directo Más largo que hoy, seguro Que a ver... Hoy este sería uno de los largos De día a día Normal y corriente Como estoy en verano No tengo nada que hacer aquí Cuando estoy aquí Pues porque Madrid Agosto está vacío Pues hago directos Muchos más largos Mañana será directo Mínimo de ocho horas Seguro Seguro Ocho horas Seguro Así que nada Me piro, ¿vale? Gente, que os den por el culo Se os quiere Y hasta mañana ¡Gracias!